Concentrados frente al Palacio Nacional, los representantes de los gremios del sector agropecuario apelaron a la sensatez del presidente Danilo Medina para que dé cumplimiento a una serie de reivindicaciones. Nosotros estamos pendientes de que se siga trabajando con la categoría, con las pensiones, con las condiciones de trabajo que no las tenemos, condiciones de trabajo que el Ministro de Agricultura cumpla con el bono por desempeño y que los profesionales agropecuarios no tengan que disponer de su vehículo y echar su comitible para realizar un trabajo. Estos funcionarios, por el que dar bien con el presidente, le hablan mentira. Estos gremios dicen estar dispuestos a cumplir con sus funciones y a la vez piden al primer mandatario velar por que sean solucionadas las problemáticas que les aquejan. Como otros profesionales, tenemos que estar en la calle buscando un salario que nos permita por lo menos comer. Eso es lo que andamos buscando, mejoría salarial, única y exclusivamente. Esa es la realidad en que nos encontramos. Los agropecuarios también piden el pago de bono por desempeño en el Ministerio de Agricultura que está pendiente desde el año 2015. Escarlet Guisciardo, EN Televisión.